La Academia de Música y Arte Clave y Armonía, la tarde del martes 26 de febrero, en el Centro Intercultural Guarancahuasi, rindió un tributo musical a la cuna de los eternos carnavales. La Academia de Música y Arte Clave La Academia de Música y Arte Clave El talento de niños y jóvenes se puso de manifiesto al demostrar toda su virtuosidad con nuestra música nacional. Música y Arte Clave La Academia de Música y Arte Clave A la voz de qué bonito es carnaval, que sólo los guarandeños y guarandeñas sentimos en lo más profundo del corazón, se vivió un maravilloso concierto que gustó a los asistentes, el pasacalle, San Juanito y otras tonadas, se escuchó de una manera magistral con las manos mágicas de las futuras estrellas de esta localidad, bajo la acertada dirección de la prestigiosa maestra Marta Guerra Reynoso. Música y Arte Clave 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.